Hola comunidad de Datalab. Yo sé que nos extrañaron, pero no se preocupen, no vamos a dejar de estar grabando. Aquí estamos nuevamente con ustedes en esta hora que vamos a hablar de algo que indudablemente está en el ojo del huracán. Especialmente en el área tech, ¿no? Y estamos hablando de los despidos masivos que han estado sucediendo en los últimos meses. Ese es el tema de hoy. Sin embargo, no quiero que lo escuchen sin antes ir y que escuchen el episodio anterior que fue acerca de Machine Learning y personalización de la salud. La verdad es que está bien chido porque pues hablamos de todos nuestros miedos, de todo lo padre que pudiera suceder con la inteligencia artificial, nuestros datos personales, nuestra salud. Entonces, si no lo han escuchado, por favor denle play porque no se van a arrepentir de gastar una hora de su tiempo escuchando tan valiosa información. Pero bueno. Es una inversión. Es una inversión, claro que sí. Sí. ¿Cómo están hoy, muchachos? ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿todo bien por acá? Digo, bueno, un poco preocupado con esto de los despidos masivos, ¿no? Digo, ahorita igual lo vamos a platicar, pero ahorita el impacto que vemos primero es los despidos, pero y luego qué genera también eso en la industria. No sé. Está interesante. Interesante. Muy interesante. Rubén, ¿tú cómo te encuentras? Bien, bien, bien. Ya no te han estresado con los despidos. ¿Cómo te acuerdas? Sí, ya me despidieron. Ya me desestresé. ¿Cómo los cupos? No es cierto. Aprovechando que alguien busca un... Aprovechando mi perfil, ¿no? No, es broma, es broma. No sé. No, 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 digo, pero ya, este capítulo, ya fuera de broma, pues sí, ¿no? Es... Tiene como estos ciclos, ¿no? Que llega a pasar en las empresas y creo que ahora, pues, nos tocó bastante, ¿no? Al área de desarrollo de software en todas sus verticales y sí es un tema, ¿no? Que a lo mejor ahorita lo estamos viendo más en Estados Unidos, pero viene el efecto cascada, ¿no? Claro. Y es que es como cuando fue la pandemia, ¿no? El COVID. No lo sientes hasta que le toca a alguien cercano. Y ahora, este, pues, a lo mejor en otras áreas, en otros sectores ya esto ha sucedido, no lo dudo, pero no te sientes como en peligro tú porque no es tu área. Y ahora que lo estamos viviendo acá en Tech, pues sí tenemos la incertidumbre de qué va a pasar, por qué está pasando, este, y cómo viene, como dice Ani, qué nos espera a futuro, ¿no? Con todas estas cosas. Ahorita está habiendo muchas acciones, pero ¿cómo van a ser las reacciones a esto que está sucediendo? Que, de hecho, digo, dando un poquito de contexto, a lo mejor para las personas que no son de Tech o no están siguiendo con estas noticias, digo, también para que lo sepan de qué estamos hablando. Pues, bueno, en los últimos, de hecho, en el 2022 principalmente, ¿no? Y ya llegando también este año, hubo, pues, ahora sí que despidos masivos, ¿no? Este, en el área, principalmente cuando hablamos de las empresas Tech, porque también, digo, están pasando en otras áreas, ¿no? Pero puntualmente las empresas Tech que llevaban como la inercia de estar contratando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, de repente, pues, ver esta caída han sido números, pues, importantes, ¿no? O sea, ya se estiman que son números, contando el 2022 y lo que va del 2023, pues, más de 100,000 plazas, ¿no? O sea, hay diferentes, ahora sí que fuentes de información, unas hablan de números de 100,000, otras hablan de 160,000, ¿no? Entonces, dependiendo de la fuente, al final del día son vidas, ¿no? Son vidas de personas que son muchísimos, que tuvieron que cambiar de la noche a la mañana porque no fue como tan avisado, fue algo muy repentino. Este, y pues, bueno, creo que prácticamente todos los agarró sorpresa, ¿no? Digo, aunque nos haya tocado o no. Claro, a mí esa es la parte, bueno, una de las partes de los layoffs que no entiendo. Todas han sido así, hemos leído en las noticias, en Twitter, en Facebook, de personas que relatan su despido, y fue de un día para otro, ni siquiera así como tienes un mes para, para entregar al menos lo que has hecho, ¿no? O sea, ¿dónde queda tu trabajo? Este, si eras tú el owner de algo, pues, se perdió esa cosa porque nadie más va a saber. Yo todavía ni terminaba la documentación, ¿no? La dejaste siendo el borrador y ya ni modo. Como, digo, pasó un caso de Twitter y como que ahí estaba justificado, entre comillas, por todos los cambios que hizo Musk, ¿no? De que, bueno, también ahí en el caso de Twitter fue de que mucha gente, pues, intentó como conectarse y ya no podía, ¿no? Conectarse y ya estaba deslogueado de todas sus cuentas oficiales y nada más te decían, tienes que ir a entregar tu equipo a tal lugar, ¿no? Entonces, muchos dijeron, bueno, fue por el cambio que se hizo, pero en realidad no, ha estado pasando en todas las empresas tech, ¿no? O sea, ahorita sí, como te estás diciendo, y sí hay unas historias bien, como con mucha falta de tacto, ¿no? O sea, nada más como viendo números. Porque, digo, cuando uno renuncia, ahí sí, ¿no? Tienes que avisar con mucho tiempo, ¿no? Y preparar que todo la transferencia de conocimiento y demás. Y es lo correcto, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal. Es lo correcto. Pero ahora pasó al revés, ¿no? Y todas estas personas, o sea, pensando ellos como tienen el pago de sus tarjetas de crédito, de la renta, ¿no? ¿Qué van a comer el siguiente mes? Les llegó así de golpe, ¿no? Y es sorprendente porque, bueno, tú lo esperas a lo mejor de que eso suceda en empresas que a lo mejor todavía no tienen procesos bien definidos. Entonces, pues, dices, ay, pues, esta empresa es de, nació hace ocho años, nació hace seis, entonces, pues, me despidió así de la nada. Pero grandes empresas que tienen todo, o sea, que son role model en muchas cosas y están haciendo estos despidos de esa forma tan inhumana, eso sí es de sorprenderse. Y es algo que, pues, muchos no entendemos, que al final de cuentas, cuando nos contratan, bienvenido a la familia. Pero cuando te despiden eres un número más, así como de, ok, no me importa. Ya cuando una empresa dice familia, yo ya no les creo, ¿eh? Es una red flag. Sí, es un red flag totalmente. Sí, definitivamente. Pero muchos lo siguen haciendo, ¿eh? Muchos lo siguen haciendo. Pero, bueno, si nos vamos como que, digo, ya es por todos conocidos en el mundo tech, como dice Rubén, si no estaban en contexto, pues, sí, esto es lo que está pasando. Pero, ¿por qué está sucediendo? ¿Qué es lo que originó que esto pasara? Yo, sinceramente, al inicio estaba como lo que acaba, era esa persona que tú describiste hace ratito de, ahí en Twitter, pues, simplemente llegó Elon Musk y dijo, no necesito esto, no necesito lo otro, y empezó a despedir gente, ¿no? Yo me lo imaginé así. Sinceramente no, no dimensioné que ya estaba sucediendo a lo mejor en empresas no tan grandes, pero ya estaba sucediendo y, pues, después se vino, ¿no? Toda esta, decimos en mi pueblo, se empezó a desgranar la mazorca. Algo así. Y, no, es que fíjate, sí, es cierto, pasó muy rápido, porque sí hubo un par de despidos, según una fuente, decían que eran, fueron, creo que en mayo, por parte de Uber, como 6,000 trabajos, ¿no? Pero, pero a lo mejor no fue un número tan alarmante, o sea, sí, obviamente es grande, pero dijeron, muy bien, pues, esos 6,000 se van a poder reubicar muy rápido, ¿no? En todas las empresas de tecnología. Pero lo que fue desde noviembre, diciembre, de repente se disparó, ¿no? O sea, estos números de 6,000 ya de repente llegaron como a 80,000, y luego en una fuente dice que en enero, solamente en enero, las empresas han despedido más de 80,000 desarrolladores, ¿no? Entonces, ahí es cuando, o sea, se aceleró, ¿no? De golpe, y es por eso que causó a todos extrañas, y yo me acuerdo igual, en LinkedIn, o LinkedIn, o como quieran pronunciarlo, este, me acuerdo perfectamente que empezaron a salir posts de, ¿no? Y más con las personas que tenían problemas con las visas, ¿no? De que tenían, no sé, 60 días para conseguir un nuevo trabajo, para conseguir un nuevo sponsor, ¿no? Para sus visas, este, y que estaban buscando. Y, y gente, pues, bien preparada, o sea, no era nada más así como gente salida de la nada, ¿no? Sino que gente con muy buenos perfiles, y que de repente les notificaron de un día para otro, ¿no? O sea, nada más, pues, me tocó. Sí, sí, pues, sí. No hay como que una, no fue por performance, no fue, por lo que siempre uno dice, no, pues, no estaba dando el ancho. Sí, pero era todo un área, ¿no? Y de hecho ya se metió como el metaverso, Daniel. Sí. Sí, por cierto, creo que está dando problemas porque está medio trabado mi video. Al menos el audio parece que está bien. Ajá, te estamos escuchando bien. Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Acabo buscando en el metaverso a ver si hay espacio, pero no. Y es que, como dices, son muchas personas las que se quedaron sin trabajo y se quedaron sin trabajo de golpe y en la misma industria. Entonces, ahora, bueno, no sé, supongo yo que ya está saturado y que va a estar más saturado todavía. Es los trabajos que se quedaron, que fueron recortados en estos días. Y, pues, no sé, la pregunta es a dónde se van a mover. Y si esto, por ejemplo, puede implicar una baja en los salarios de los trabajos de TI que había estado subiendo constantemente antes. Es que también ese es un tema, ¿no? Digo, ya una vez que te contrataron no te pueden bajar el salario, a menos de que, pues, renuncies y te vuelvan a... Sí, o sea, yo lo veo más como una acción de mercado, ¿no? O sea, tienes, ahora tienes personas que pueden hacer el trabajo también, pero ahora tienen la urgencia. Creo que ya lo habíamos platicado en el de las entrevistas, ¿no? Que uno debe ir en igualdad de condiciones a una entrevista. Y si tú vas con urgencia, vas a compensar eso con, bueno, pues, necesito el trabajo. Entonces, buscas un trabajo por un menor sueldo. Y eso a la larga significa que el que le estaban pagando mucho dicen, pues, te pago mucho, pero de este otro lado hay una persona que puede hacer lo mismo o similar, bueno, no lo mismo, pero puede cumplir tu trabajo por un menor salario y terminan despidiendo y se va reduciendo el nivel de salario hacia los demás. Entonces, tomando lo que estaba comentando Teresita, ¿no? ¿Cuáles fueron estas causas o algunas de estas causas? Tú ahorita estabas mencionando los salarios altos. ¿Eso habrá sido como lo único que llegó a pasar o qué se imaginan ustedes o qué piensan? No sé, no, esa puede ser una posibilidad porque también si vemos algunos sitios o simplemente llevamos track de estadísticas de los despidos, hemos visto que empezaron con, empezaron despidiendo desde mayo que se empezaron a dar los primeros despidos. No tan grandes, no tan grandes, pero sí, estaban siendo personas de talent acquisition, reclutadores, incluso en algunas empresas empezaron a despedir a Scrum Masters. O sea, como que dijeron, ese tipo de management no es indispensable en este momento. Los desarrolladores también pueden ser Scrum Masters, ¿no? Claro. Sí, 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 pero había empresas donde sí estaba así el Scrum Master y tenía varios equipos a cargo, ¿no? Entonces, no sé, al inicio fueron este tipo de posiciones, pero ya en los últimos meses hemos visto que hay un gran porcentaje de puestos de ingeniería que resultaron afectados. Y no solo, no sé si fue random el despido, pero pues nos respetaron muchas cosas como género, edad, este, años de estar trabajando ahí. O sea, no hay un patrón, por así decirlo, ya que estamos hablando en el contexto de los datos, no hay un patrón de despidieron a más personas de este, de este grupo o de este otro. Que he hecho hasta para decidir a quién despedir, ¿no? Porque, digo, si nos vamos como a lo que se dice en las noticias o lo más básico, bueno, no más básico, más bien la abstracción más sencilla que se puede hacer, es decir, financieramente, ¿no? Y, digo, nosotros no somos de finanzas, ahí si alguien sabe de finanzas, estaría genial que nos pusiera por ahí también, que es lo que opina. Pero, digo, muchas veces dicen, pues, los inversionistas están viendo pérdidas por la recesión, etcétera. Entonces, pues, recortar, ¿no? Es lo primero que llegan a hacer las empresas grandes, recortan personal y con eso empiezan a amortiguar esa caída que llevaban, ¿no? En las cuestiones de los reportes anuales. Entonces, por eso, curiosamente, lo llegan a hacer en diciembre y enero, ¿no? Este, para empezar a ajustar desde entonces los reportes anuales y eso llega a suceder. Puede ser que es lo que llama mala atención, ¿no? Todo lo que está pasando en Europa y en Ucrania con Rusia y demás. Claro que puede ser lo que llama mala atención, pero, pues, como decimos, ahí se empezó a destapar también como que varias cosas que estaban pasando. Ahorita tú, por ejemplo, Teresita, estabas comentando que no había como patrones, ¿no? Interesantes por ahí. Ajá. Pero tú sí encontraste uno, ¿no? Que nos estabas comentando. Ajá. Estaba viendo estadísticas. Un patrón interesante es que las mujeres hemos sido afectadas, más afectadas que los hombres, desafortunadamente. Y, bueno, o sea, es obvio, ¿no? Somos menos mujeres en esta área, ingeniería o de STEM, como lo quieran llamar. Y entonces, pues, nos tocó igual. O sea, ¿cómo, cómo? O sea, de tres tercios, dos tercios son hombres los que están trabajando, un tercio son mujeres, pero ahí sí quisieron hacer el recorte igual, ¿no? Ahí sí, 50-50, ¿no? Ah, sí, ahí sí, 50-50, ¿no? Al contratar, ¿no? Este, entonces, si es algo que me llama mucho la atención, necesito corroborarlo. De hecho, me llamó mucho la atención. Pero, pues, es alarmante. Sí, digo, si de por sí no hay mujeres en esta área y si están siendo afectadas a la par que los hombres, pues, entonces, sí estamos muy mal. Sí, porque, en teoría, lo que nos dicta la lógica es de que si hay dos tercios hombres y un tercio mujeres, pues, los despidos iban a estar cercanos a esos porcentajes, ¿no? No iba a estar cargado a que la mayoría, o sea, más del 50% son mujeres. 56% para ser mujeres. 56%, ¿no? O sea, ya estamos acercándonos al 60, ¿no? Al 60, claro. O sea, entonces, sí es algo interesante de analizar porque, ¿cuáles fueron los criterios de, oye, tienes que liberar tantas posiciones, tantas plazas? ¿Cómo lo decidieron, no? O sea, ¿fueron por equipos completos o fueron por personas, no sé, en qué se hayan basado? Obviamente, creo que este tipo de cosas no las van a informar, ¿no? Porque, obviamente, que si hicieron algo que tenía sesgo, discriminaron a un cierto grupo de personas, pues, claro que va a quedar ahí en entrevista, ¿no? Y no se van a arriesgar a soltar ninguna información que se preste a eso. Claro. Porque si no, pues, no hubiera servido nada los despidos, ¿no? Con las demandas que les llegarían. Pero sí es un tema muy, muy, muy interesante y sí está como muy raro, ¿no? O sea, por ahí dicen luego, piensa mal y acertarás. Entonces, no sé qué pensar acerca de mí tampoco. Comparto tu sentir. Sí, la verdad es que, digo, de todo lo que he visto, es el único patrón, no patrón, sino estadística. Es una estadística que ni siquiera sea cierto, que estaría padre investigar si es cierto, pero que no la veo descabellada por todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, sí, les estaremos informando de nuestros... Estén atentos de las redes sociales de la salaria. Estén atentos, sí, sí, sí. Que, de hecho, también el otro punto de lo que mencionaba Daniel, ¿no? Los salarios. Y es que, bueno, también hay algo que llegó a pasar. Sí es cierto que había unos salarios ridículamente altos, ¿no? En el área de desarrollo. Que también aquí, a mí me gusta siempre poner como un disclosure, ¿no? O mencionar algo antes. Parece ser como que siempre, si tú quieres llegar a ganar más dentro de una empresa grande, parece ser que tu camino único siempre es irte como al área de management, ¿no? Creo que son muy pocas empresas que te tienen un perfil como full técnico o full management, ¿no? Que también digan, ok, puedes irte por el área técnica e irte desarrollando y también vas a estar ganando muy buen dinero, ¿no? O sea, no te tienes que ir como a la parte de management, sino más bien como un tech lead de desarrollo, de tecnología, ¿no? Per se en tu área. Entonces, a mí en la personal me gustaría más porque, desgraciadamente, pues muchas personas por querer mejorar su nivel de vida dicen, pues tengo que sacrificar yo la parte de lo que me gustaba por lo que estudié tanto porque quiero mejorar mi calidad de vida y se ponen más en el área de management. Entonces, pues también, ¿no? Chequen eso en las empresas que trabajen, en las que lleguen a entrar, qué tipo de carrera quieren construir y ver si ahí hay la opción para que sigan creciendo desde el área técnica, así lo que a ustedes les gusta, ¿no? Porque sí las hay, o sea, sí las hay, hace que buscarlas. Claro que va a estar más peleado porque una posición de tech lead, ¿no? O sea, hablando de tecnologías, pues hay menos que posiciones altas de management, ¿no? Entonces, sí es un tema. Es muy peleado, es un tema y como dice Daniel, yo creo que, o sea, son muchas personas las que ahorita están desempleadas. Cualquiera está en riesgo de perder su empleo de todos los que lo conservamos porque hay mucha demanda ahorita en el mercado. Y por esta burbuja que se hizo, ¿no? De salarios. Sí, 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 sí. Sí. Es difícil, ¿no? De hecho, también pasó en la pandemia, perdón, Teresita, no, pero que también entró en la pandemia, que empezaron a inflarse estos salarios por estar jalando gente, ¿no? Porque ahora ya la excusa era como todo era remoto, pues bueno, vente a trabajar conmigo. Que aquí abrió como una caja de Pandora también a muchas cosas, ¿no? O sea, la gente obviamente que siempre ha seguido con sus principios, pues dijo, nada más voy a trabajar por una empresa, pero también hubo el caso de muchas personas que empezaron a trabajar para más de una empresa, ¿no? Y entonces, ahora ya desde el lado del management ya no sabían si en realidad era mucho trabajo, problemas de pandemia, pues estaban trabajando con dos trabajos a la vez, ¿no? Sí, desafortunadamente eso causó que después de que ya se tuviera como controlado toda esta cosa de la pandemia, pues las empresas obligaran a sus trabajadores a tener un esquema híbrido o a regresar totalmente a la oficina. Entonces, pues ya esto obviamente genera gastos, ¿no? En una persona, porque tanto gasto de tiempo, lo que te tardas a llegar al trabajo, como lo que gastas de pasaje, lo que gastas de gasolina, tienes que comer fuera, a lo mejor tienes que contratar niñera para que se quede con tus hijos, son más gastos y el salario es el mismo, por la recesión que estamos viviendo. Entonces, si bien, como dices, no pueden disminuir el salario, pero sí hay freeze y sí pueden decir, ¿sabes qué? En dos años no te vamos a aumentar el sueldo. Y ahorita es una situación donde es difícil porque ya no estás como para decir, ¿me aguanto dos años con un sueldo? No, hombre, pues mejor me cambio de empresa. O sea, ahorita no. Es algo arriesgado. Es algo arriesgado por lo que se está viviendo, ¿no? A excepción de que ya casi casi tengas el puesto por un contacto muy cercano o qué sé yo, pues es una muy buena idea. De hecho, es una plática que siempre pasa entre las personas de tech, que para subir un sueldo, subir la calidad de vida que estás viviendo, a veces es más fácil cambiarte de empresa que esperar a que te den un aumento, ¿no? Pero ahorita en estas condiciones yo creo que es algo arriesgado, algo posible, pero arriesgado. Eso que acabas de decir es todo un tema, Teresita. Y es que, fuera de broma, creo que es lo que le están criticando mucho a la denominada, bueno, nosotros, ¿no? De los millennials para abajo. De que dicen, es que no tienen compromiso para quedarse con una sola empresa, ¿no? Pero también es de, pues estamos valorando otras cosas como el balance de vidas, ¿no? Vida personal, trabajo, que puedas llevar a las dos. Y si una empresa no te lo permite y puedes ganar más dinero en otra o por, si nada más te quieres ir por dinero, pues te cambias, ¿no? Y como tú dices, ¿en cuántas empresas? Y no vamos a decir nombres a lo mejor para no quemarlas, pero empresas grandes, años y años sin que les diera ningún aumento, ¿no? Y gente que yo pensé que nunca se iban a cambiar o se terminaron cambiando porque dijeron, es que no había crecimiento ahí. Y obviamente hay otras empresas que sí se los ofrecen, entonces. Sí, es todo un tema. Eso es todo un tema y, pues, yo creo que una persona empresaria o, ¿cómo se les llama? Entrepreneur. Podrían fácilmente venir y despejarnos todas nuestras dudas, ¿no? Alguien que nos hable del lado empresarial de por qué no lo hacen. Porque casi no lo hacen, sinceramente. Es que acuérdate que hay que maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, si andas aumentando tanto los salarios, pues empiezas a sacrificar. Que también, luego, eso es otro tema. Yo no me he puesto a analizarlo. Creo que aquí nada más van a ser como percepciones. Pero en realidad estaría interesante ver como algunas gráficas de las inflaciones por país y el aumento de salario en promedio de los países, ¿no? Para ver si van a la par o no. Porque, otra vez, el único salto grande que tú puedes dar rápido e inmediato es cambiarte de trabajo por una mejor oferta. Sí, definitivamente. Ni el ajuste de inflación te hace. No, o sea, eso era antes que algo llamativo que tenían como prestación las empresas, que aunque no hubiera aumento de sueldo durante el año, pero al menos te iban a aumentar el porcentaje según la inflación, ¿no? Pero, pues, ahorita creo que ya no estamos ni para eso. Está difícil. Está difícil. Y si se pone uno en el lugar de los empresarios o de la... Sí, no. Te pones a pensar o a analizar más o menos cómo piensan ellos. Y dices, pues, es que sí. A lo mejor si yo tuviera una empresa, pues, eso también lo haría. Pero es que también ahí entra el otro lado, ¿no? Que dicen, oye, ¿por qué si al producto final están aumentando de acuerdo a la inflación los costos? A ver, ¿por qué no a los salarios también, no? O sea, ¿por qué no va a la par? Entonces, en realidad están ganando más ganancia a pesar de que no suben, ¿no? Al menos la inflación. Y luego también el hecho de subir nada más el salario y la inflación suena como si fuese un favor cuando en realidad es lo justo, ¿no? Pues te decía, es una prestación así como de, me lo merezco. Oye, si compraba 10 kilos de tortilla al mes con lo que me pagabas, pues, ahora ya no me puedo comprar 9, ¿no? Y cada año, pues, 8, 7 y así te vas, ¿no? Entonces, el dinero es... Te acabo el paso de fundar un sindicato, Rubén, ya. El sindicato de los desarrolladores. Oye, fuera de broma, sí nos hace falta uno. No, fuera de broma, qué bueno que lo trajiste. A la mesa, Dani. De eso se estuvo hablando en Tech Twitter hace dos semanas aproximadamente, que ya para todo queremos sindicatos, ¿no? Se estaba hablando mucho del sindicato. Empezó, según yo, empezó por el sindicato de taxistas en Cancún, ¿no? El problema que tienen los taxistas con Uber allá en ese estado de México. Entonces, empezaron a hablar de los sindicatos para qué son y bla, 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 que defienden y bla, bla, bla. Y empezaron con esto de, bueno, ¿y por qué no hay un sindicato tech de ingenieros en sistemas, no? Que abarque todo en ingeniería. Pero, bueno, es todo un tema. El sindicato de Atalab, aquí abajo deje su... No, no es cierto. No, no es cierto. Pero otra vez, si hubiera un sindicato, todos esos despidos no se hubieran dado de esa manera. Yo sé, y no sé, solamente estamos... Hubiera habido más pushback. ¿Cómo se dice pushback en español? Oye, ahora sí nos van a criticar este por estar utilizando... Sí, sí, sí. Más análisis, ¿no? En esto. Resistencia, ¿no? No hubiera... Sí, resistencia. Sí, resistencia. Esto es, esto es. Resistencia en el... Para que no se dieran los despidos. Sí. Pues yo tengo la expectativa o la esperanza de que esta sea como la última parte de una ola de parte de la pandemia. Y hablando específicamente de TI o de las empresas de tecnologías de la información. Porque cuando fue la pandemia, muchas empresas se vieron afectadas directamente, tuvieron que cerrar, tuvieron que pausarse. Y si hubo algo que no pasó en TI es que nos afectó la pandemia en general. Todo el mundo a su casita, trabajando remoto, sin muchos problemas, sin muchos despidos. Muchos de los trabajos estaban protegidos por contratos. O sea, las empresas hacen contratos de servicio y no puedes cancelar antes sin una pena. Entonces, todos estábamos tranquilos, pero los contratos se acaban. Y ahora, ¿cómo ahorro ese... cómo bajo ese gasto? Porque las empresas, ¿qué tal que están produciendo? Tienen que reducir sus costos para compensar la pandemia. Y esto se viene haciendo una ola que termina en afectando la parte de servicios, creo yo. Al final, creo que somos la última parte de esto. Primero fueron los que tuvieron contacto directo con el cliente. Y luego los proveedores de estos que tuvieron contacto con el cliente. Y la verdad es que muchos de los servicios de tecnología están en las áreas de B2B. O sea, las que atienden directamente a empresas. Y pues bueno, no sé, esa es una hipótesis mía. Que probablemente sea ya la última parte de esto y llegamos a cierto punto de normalidad. Aunque sí creo que, por ejemplo, los salarios de TI van a bajar sí o sí en los próximos años. A raíz de todo esto. No es por desanimar, ¿verdad? Dale, dale. Refuta la teoría de Dani. No, es que sería mentira decir que no lo he pensado tan bien, ¿no? No, y hay otros trabajos que nunca van a regresar. Que vas a encontrar una alternativa automatizada. A lo mejor no va a ser el mismo trabajo, pero tienes el 70 al 80% cubierto. Y si funciona para la industria, pues ese trabajo ya no regresó. Lo que yo sí me he dado cuenta, y ahorita referente a lo que estabas diciendo, Daniel, es... A lo mejor en promedio, totalmente acuerdo, está bajando, ¿no? Va a haber casos muy específicos que son posiciones muy especializadas. Que a lo mejor esas sí van a seguir subiendo, ¿no? Pero una por cuántas por cada 50 posiciones, una por cada 100, no lo sé. Pero obviamente si vemos el promedio general del área, pues sí se va a tender a decrementar. O estancarse, ¿no? A lo mejor no decrementar tanto, pero sí estancarse. Y la pregunta aquí va a ser, ¿por cuánto tiempo? Porque también hay que tener en cuenta que todas las empresas, háblese de Zoom, por ejemplo, ¿no? Poniendo el caso de Zoom o StreamYard, ¿no? Las herramientas que ya vamos a utilizar a veces. En el tiempo de pandemia alcanzaron su top histórico, ¿no? O sea, por ahí llegué a ver algunos análisis que decían, ¿cuándo van a valer las acciones de Zoom? ¿Cuándo van a valer más que lo que valieron en el pico de pandemia? O sea, en ese momento era porque todos lo estaban usando, ¿no? Van a tener tantos usuarios. ¿Cuál va a ser la única forma de que vuelva a haber otra pandemia, no? Pero ya vas a tener más competencia, ¿no? No fue en ese momento que ellos acapararon todo el mercado. Entonces, va a ser difícil que una empresa como ella vaya a llegar así. Y pues bueno, obviamente acá no digo que vaya a pasar exactamente el mismo efecto, pero se van pasando como los estragos, ¿no? Que están pasando. Y que, como estábamos hablando, ahorita le puse a Estados Unidos, pero también va a llegar como esta olita a México, ¿no? Tarde o temprano nos va a empezar a llegar y que no nos sorprende que vaya a llegar a pasar esto también en México. A mí en lo personal me tocó verlo de cerca en empresas de consultoría, ¿no? Estas de freelancers y demás que están manejando y se las convoyaban a Estados Unidos, pues los de Estados Unidos los regresaron, ¿no? Y estas empresas tenían ahora el problema de decir, pues los tenemos como en la banca. Yo les tengo que seguir pagando por contrato su salario. ¿Y cómo voy a hacer para moverlos y reubicarlos rápido, no? Entonces ellos empezaron a tener ese problema, principalmente ellos, pues les empezó a pasar porque dijeron, oye, los tengo que seguir manteniendo, ¿no? Este, por contrato, ¿no? Y eso sí fue como uno de los detalles que llegué a ver. Y otro que llegó a salir por ahí, y obviamente voy a omitir nombres, y no voy a decir quién me lo dijo, pero ya sabes, tú sabes de quién me refiero. Pero, o sea, de ida a mano, yo ya había leído de estos casos, pero de ida a mano él me lo contó. También otro problema que pasó con la pandemia, y fue el de suplantación de identidad, y literal, pues es fraude, ¿no? Que para algunas posiciones, para hacer las entrevistas y eso, pues personas estaban suplantando la identidad de otra persona, ¿no? O sea, para la entrevista era de, oye, quiero obtener este trabajo, pero no quiero pasar la entrevista. Ah, pues tú cáele, ¿no? Y tú haz la entrevista virtualmente por mí. Y ya la hacía la otra persona, conseguía el trabajo, y ya dentro del trabajo, pues a veces ni prendían la cámara, ¿no? Y obviamente, pues ya dentro, a veces no podían sacar el trabajo, pues porque no sabían, ¿no? Pero pues ya lo estaban pagando, y a veces en vez de correrlos, porque era más caro, pues nada más lo estaban saltando de un lugar a otro. Y esto pasó más de lo que se creía, ¿no? Entonces, de hecho, este amigo me dijo, en cualquier junta que tengas, que todos prendan la cámara siempre, ¿no? Al menos una vez al día para que los veas que sí son ellos, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. Porque luego, pues, ¿cómo validas que con la persona que estás trabajando en el otro lado de la pantalla sí es? ¿No? Y más si tu oído, por ejemplo, en otro lenguaje, no lo tienes tan entrenado, ¿no? Y con otro tipo de acentos, ¿no? Entonces, se empezó a llegar a dar como ese tipo de casos también, ¿no? O sea, no estoy diciendo que fuese masivo, pero no dudo que en los despidos, pues, varias de esas posiciones fueron las primeras que les dijeron adiós, ¿no? Sí. Pues yo creo que estamos llenos de teorías, ¿no? Creatividad mal enfocada, sí, Daniel. Sí, sí, sí. Digo, creatividad al fin. No es que le quiera agregar, pero también podrías usar alguno de los modelos que le hacen face swap para los videos. Ya no des ideas, Daniel, por Dios. Lo van a tomar como guía a todo lo que yo gané ahorita, ¿no? Sí. No, no, no. De disclaimer, no estoy, ¿cómo se dice? No estoy sugiriéndole a nadie que haga eso. Ahora imagínate un esquema piramidal donde un senior tenga varios juniors. Las posiciones que consigan eran seniors y ya nada más el senior supervisó a los juniors, ¿no? Párate, Rubén, párate, Rubén. Todo mal, todo. No, no, ya no vamos a dar recomendaciones. Es nada más, ¿cómo evitar que llegue a pasar eso? ¿En qué cosas hay que observar, no? Claro. De hecho, esa es otra cosa ahorita que hablas de los seniors y de los juniors. Otra teoría decía que los despidos eran a personas de salarios altos, como decía Dani hace rato, pero si tú veías a esa empresa en LinkedIn o en su perfil de careers, estaban contratando. O sea, fueron parte de las empresas que hicieron despidos, pero igual tenían posiciones abiertas y reclutadores activos buscando gente, ¿no? Y se dice, pues, que posiblemente con un salario menor, porque querían compensar de alguna manera a las personas que despidieron, pero pagándoles un poco menos. Otra teoría, al fin de cuentas. ¿Quieres seguir comiendo? Ándale. Acepta este nuevo contrato por la mitad de lo que te ofrecían, ¿no? Exacto. Que de hecho esto nos lleva a otra pregunta. Si te ha salvado ser despedido o despedida, ¿qué tienes que hacer? Yo creo que primero que todo, pues, mostrar empatía, ¿no? Creo que es algo que no es bonito y que nadie quiere, por lo que nadie quiere pasar. Y, pues, yo creo que mostrar empatía es una forma de mostrar apoyo, ¿no? Indirectamente, o sea, no tienes que ir a decirle a esa persona, lo siento mucho, pero simplemente ser empático de alguna manera. Y si ves que está compartiendo su perfil en LinkedIn o en cualquier otra plataforma, darle re-share, ¿no? Ayudar, como comentar, o sea, no te quita nada darle un like, un recono, una recomendación. Y generas más tráfico en su perfil, ¿no? Y que pueda ayudarle a encontrar ahí las opciones de trabajo que puedan facilitarse. Claro. Creo que algo que pasa mucho en el área de tech, y ya lo hemos mencionado, no hemos profundizado, es que hay muchos egos altos, ¿no? En esta profesión. Entonces, lo que yo acabo de decir hace rato es que no hay patrones de despidos, ni te despidieron por performance, ni porque ya tenías muchos años de edad, ni porque ya tenías 10 años trabajando aquí. No hay un patrón claro. Entonces, yo pienso que esta situación es momento de dejar el ego a un lado y no estar pensando, como aseguro muchos están pensando, que los despidieron porque no saben hacer su trabajo. Y por eso no los puedo recomendar. Yo creo que dejemos eso del lado. O sea, todas son personas que tienen sus capacidades y que nosotros podemos apoyar con un simple share, como tú lo dices. Totalmente, sí. Y como esas recomendaciones, pues todavía tiene que pasar tu proceso de vacantes, ¿no? O sea, de integración a la empresa, de entrevistas, pues tú evalúalo, ¿no? O sea, yo no lo puedo evaluar porque no he trabajado con él, a lo mejor, en los últimos cinco años, pero evalúalo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué podríamos hacer si fuiste una persona que despidieron? Yo creo que depende mucho de la situación de la persona, ¿no? O sea, hay quienes viven al día, hay quienes sí tienen su guardadito. De hecho, hablando de guardaditos, yo recuerdo que desde mediados del año pasado o antes de medio año, siempre había personas diciendo, incluso en las noticias por televisión, ¿no? El año 2023 va a ser un año financieramente muy inestable. Al menos tienen que tener un mes de su sueldo ahorrado como para emergencias, ¿no? Y el fondo de emergencia. El fondo de emergencia, exacto. Pero es algo que nosotros o muchas personas no nos tomamos tan en serio, lo tomamos muy a la ligera. Y creo que ahorita en esta situación, pues es cuando estamos pensando en eso, ¿no? Debí de hacer mi guardadito. Y digo, no le estoy recriminando a nadie, o sea, ¿quién sabe si a mí me despidan mañana y no tengo mi guardadito, no? O sea, eso es algo que no sabemos. Pero, pues ahí estaban las recomendaciones. No, fuera de broma, ya sé que lo hemos mencionado en este podcast. Obviamente hay muchos youtubers que están ahí en el área de finanzas y que dan recomendaciones de cómo construir este fondo de emergencias. Pero sí háganlo, ¿no? O sea, saquen los costos como cuántos costos tienen al mes, contando suscripciones de Netflix y todas sus comodidades. Pero también saquen sus costos básicos necesarios, ¿no? Es decir, pues nada más para subsistir, necesito de comida, renta y lo básico, ¿no? Y chequen cuánto es esa cantidad de las dos opciones y si la logran ahorrar para al menos tres meses, pues van a tener una tranquilidad mucho más grande, ¿no? Que si llegan a perder el trabajo, pues al menos en tres meses puedes conseguir algo, ¿no? Sí, sí, sí. Y como decía Dani, al inicio, sin apresurarse y tomar cualquier cosa por la premura de que necesitas ya el dinero o necesitas ya ese trabajo. Que no andas sacrificando y luego no el salario, como decían. Así es. Y pues bueno, que no desesperen. Digo, yo sé que es una situación que ustedes no buscaron. Lamentablemente, pues les tocó. Pero todavía hay empresas que están contratando, todavía hay emprendedores que están haciendo su luchita y son buenas oportunidades. Son áreas de oportunidad que podemos explorar. Y pues que siempre yo creo que van a encontrar una mano amiga en este mundo llamado internet networking. Eso les recomiendo yo mucho. Una de las cosas que mucha gente pregunta es si LinkedIn realmente sirve para encontrar trabajo. Yo no lo dudo, creo que sí. Pero una de las cosas que también funciona mucho es estableciendo tu red de contactos, ¿no? Por cualquier medio. Pero teniendo contactos, ya saben que tengo un amigo que hace Java, que hace JavaScript, que no sé, que es ingeniero eléctrico, qué sé yo. Y ya tienes una referencia de esas personas. Y tanto tú puedes ayudar como ellos te pueden ayudar. Claro. Yo soy testigo de que sí funciona. Les puedo decir que mis últimos tres empleos yo no los busqué. Me buscaron, ¿no? Y todo fue por esta red social, ¿no? Profesional. Entonces, si mantengan actualizados sus perfiles y van a ver que les pueden llegar buenas oportunidades, ¿no? Sí. Hay muchos grupos de ayuda en Twitter de personas reclutadoras o que están ayudando a pulir los CVs, que dan revisiones gratis. Aprovechen, aprovechen todo eso. Sí, todo lo que haya. Tomen ventaja de... Oigan, y por ejemplo, hablando de estas empresas que han hecho estos despidos, llámese Google, llámese Meta, llámese Amazon, llámese Uber, llámese Twitter. ¿Se puede volver a confiar en estas empresas? O sea, ¿la gente puede volver a aplicar? Había una política, ¿no? Al menos, no sé si siga vigente, pero yo recuerdo que esa política estaba en IBM y en HP, donde no podías aplicar a una vacante si ya habías trabajado ahí. Que tenías que esperar al menos un año. De hecho, creo que en Intel también estaba esa política. No sé si te escuchaste de ella. Tenías que esperar cierto tiempo, a menos que fuera un equipo diferente. Es decir, que, por ejemplo, que estuvieras trabajando en el equipo de datos, pero ahora quieres incursionar en la web. No sé, es un departamento totalmente diferente. Entonces, ahí sí pudieras aplicar, ¿no? El confiar, pues, si ya trabajabas en esa empresa, pues, va a depender de cómo te fue en la feria, ¿no? Todo el mundo habla de cómo le fue en la feria. Si estabas a gusto, si tomaste con optimismo tu despido, y digo con optimismo, pues, de decir de que a cualquiera le pudo tocar y te tocó a ti, pues, es tu decisión, confiar o no. ¿Tú qué harías? A ver, Daniel, creo que va para ti. ¿Qué harías tú, Dani? ¿Quién es yo? ¿En qué? Si te despide tu empresa, ¿no? Actual, en la que estás trabajando. Pero otro equipo de la empresa dice, ah, no, pues, te despidieron de allá, pero te necesitamos acá. Digo, ya sé si, o hasta otra de las empresas que he estado despidiendo mucho, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Sí. No, sí, definitivamente. Entonces, son oportunidades que no se pueden desaprovechar. O sea, si te lo ofrecen de un lado y el mismo cambalache ahí en la misma empresa, no, no le doy eso. Vamos a cruzar la calle, ¿no? A la nueva oficina. La competencia. Adiós. Sí, no sé si esa regla existe por alguna razón legal, o sea, de que puedas decir que si te despiden un día y te contratan a la siguiente semana, cuente con una forma de reducción laboral y que puedas demandar por eso. O sea, y por eso tenga la regla. Sí, yo creo que es legal. Este, no sé, no sé. Yo estaría descabellado. Ahí que nos escriba alguien que sepa de leyes y que sepa de leer las leyes. Y que diga de qué país, ¿no? Porque también cambia de acuerdo al país. Sí, así es. Sí, y el país. Sí, este, yo creo que, o sea, confiar, como dice Teresita, pues, si trabajaste a gusto en la empresa y demás, creo que es lo más importante. Si hay buena cultura y todo. Al final, la mayoría de la interacción que tienes con la empresa es con las personas que tienes alrededor. Saber si va a haber despidos otra vez, pues, la verdad es que es muy complicado. O sea, nadie planea que haya despidos. Creo que ni siquiera los directivos planean así con anticipación. Al próximo año vamos a despedir tantos y tantos. No sé, a lo mejor. Lo puedes escribir anónimamente a... Sí. A chat de Datalab. Lo que sí quería preguntarles, ahora que estamos con las preguntas difíciles, por ejemplo, ahora que son despidos masivos, como los que están haciendo Google, 12.000 personas, 10.000 personas, que no sé cuánta gente le quepa a un estadio, por ejemplo, pero yo creo que ya no es una buena parte de un estadio con todas estas personas. Varios. Entonces, ¿deberían las empresas al menos liberar los demográficos de los despidos que hicieron y que esté libre el escrutinio público para decir, bueno, la decisión no fue basada? No sé, es una pregunta y creo que... Son datos personales, ¿no? O sea, estamos entrando ahí en el problema de que son datos personales. Entonces, si no hacen la correcta anonimización, pues podrían poner en riesgo a las personas que lo están haciendo. Sí. Creo que la demografía que existe ahora es más bien basada en dónde se encuentra la empresa, ¿no? Que obviamente, pues si vemos el mapa, pues todo apunta a Estados Unidos, el 80% de todos los despidos en la zona, sí, en la zona. El 90% decía que era de Estados Unidos. Y es que los datos que estamos viendo ahorita, por ejemplo, los que venían en las páginas que revisamos haciendo la tarea para el video, son datos que no está claro de dónde salen, me parece que son reportes externos que se van haciendo sobre la información de quienes se van despidiendo. Y también eso abre mucho a especulación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que alguien haga análisis y dirá, mira, están corriendo a todos los de recursos humanos porque ya están automatizando el reclutamiento. ¿Ya habrá arreglado Amazon su problema? Ya no se ha vuelto a hablar del tema. ¿Sesgos en modelos de Machine Learning? Sí. Hemos hablado y tenemos charlas de eso. Sí. Ahí en YouTube lo pueden buscar en el canal. Ajá. No, no sé. Digo, es que desgraciadamente en la parte legal no dice mucho esa información por cuidar la imagen, ¿no? Porque esa información que aunque ellos no lo hayan intentado hacer de esa manera, pero sí lo hicieron de esa manera con un sesgo, pues se pueden quemar, ¿no? Y eso, por eso nunca van a liberar ese tipo de información. Y no sé si lo hagan internamente ese análisis, ¿no? O sea, también, no sé si es algo que quieran como saber, porque otra vez, ¿no? A lo mejor si alguien saca el reporte, ¿cómo sabes que al hacerlo no se filtró? Ajá. Entonces, es un detalle, ¿no? Que también es, lo hacemos, no lo hacemos. Y si lo hacemos, lo quemamos inmediatamente, si no fueron buenos los resultados. Todo a lápiz, por favor. Tinta, ¿no? Que se borra en una hora. No, no lo sé, ¿no? La verdad, este, es difícil, ¿no? De analizar. Porque no van a querer quedarse expuestos. Van a cuidar con ese tipo de cosas. Entonces, más bien, van a intentar manejar, creo que otro tipo de indicadores, ¿no? Que a lo mejor no muestran un sesgo. Y guiarse por esos. Por esos indicadores que son más comunes, ¿no? Más que toda la gente llega a utilizar. Este, como porcentaje de cuántos hombres y cuántas mujeres tienen en la empresa. ¿Cuál es el rate de contratación por mes? ¿No? ¿Cuántos son los años que se llegan los nuevos rates? Y otros KPIs que se pueden llegar a ocurrir. ¿No? Pero sí. No, no lo sé. Y de la confianza de las empresas, pues creo que no va a ser la misma, ¿no? Porque imagínate, aunque tú hayas llegado a trabajar en Google o te vas a Meta. O una nueva persona que apenas va a ir a una de estas nuevas empresas. Pues va a estar con la. Ya no va a estar como con la idea de. Aquí a lo mejor puedo trabajar toda mi vida, ¿no? Sí, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos en los layups que hay personas 20 años trabajando en esas empresas. 15 años. Y de repente, adiós. Gente que ya se veía ahí, pues, diciéndose, ya me conocen, ya tengo toda una carrera, aquí me voy a retirar, a decir, ahora tengo que picar piedra y otra vez hacerme un nombre dentro de la empresa. Sí. Oigan, y difícil, ¿no? Porque no me había puesto a pensar en esto. Pero hay empresas, sobre todo estas Big Tech, que tienen sus herramientas particulares. O sea, no son herramientas abiertas al público. Digamos, para control de versiones, ¿no? Por decir algo, no usan GitHub. Usaban la que ellos desarrollaban, la que ellos desarrollaron para su trabajo interno, ¿no? Sales afuera y pues ves que lo que te están pidiendo es GitHub. Aunque la lógica prevalece, es lo mismo la control de versiones. De todas maneras, tienes que aprender una nueva herramienta. O sea, sales con una desventaja. Porque la herramienta que tú usas ahí, pues no la usa nadie más afuera. Y tenías 20.000 certificaciones internas, ¿no? Sí. Ay, sí, qué difícil. No me voy a pasar tampoco en eso, Teresita. O sea, sí, este... Ese es un dolor de cabeza extra. Sí, sí, sí. Nuevo miedo desbloqueado. Pues sí. Pues a darle con todo porque la competencia está dura. Digo, si son una persona que sí tenía su guardadito, pues yo creo que yo me daría un break. Y diría, a ver, respiro, analizo bien el panorama. ¿Qué es lo que quiero hacer? En realidad lo que estaba haciendo era lo mío. O sea, era lo que me divertía. O me gustaría explorar otra cosa. Me gustaría, no sé, a lo mejor cambiar de carrera, por ejemplo. Entonces, pues ya hay muchas maneras. Si tienen el tiempo, pues eso es un muy, 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 muy happy path. Pero, pues yo no dudo que haya personas recaídas y que sí tengan esta posibilidad, ¿no? Ojalá tuviera un fondo de emergencia de 30 años. Ándale. Sí. Pues bueno. Muy bien. Entonces, digo, ¿cómo haríamos la recapitulación de qué recomendaciones damos? ¿Qué recomendación damos? Pues yo creo que... No te hayan despedido, sino ante esta nueva realidad que estamos viviendo hoy en día. Ay, yo creo que algo que va para los dos lados, despedidos y no despedidos, es piensa en ti y en tu familia. Ya viste que eres un número. Eres un número, este... Pues sí, muchas veces decimos que el dinero no da la felicidad. Pero, pues, de todas maneras necesitamos dinero para tener cosas o regalar cosas que hacen felices a otras personas, ¿no? Es un mal necesario. Te hace que no te preocupes. Te quita preocupaciones. Así es. Que te dejan ser felices. Así es. Pero, de todas maneras, yo creo que nada compra el hecho de estar con la familia, de no perderte momentos importantes con ellos por estar trabajando. Bueno, pues, pues no. O sea, no creo que deba valer la pena. Y si vas a sacrificar algo en una empresa, que sea remunerado, ¿no? O sea, que no quede nada más en promesas y luego nunca te dé nada, ¿no? Porque a lo mejor, creo que siempre está como la parte de, en tus 20s, es cuando empiezas a sacrificar a lo mejor dinero y trabajas horas extras por aprendizaje, experiencia, ¿no? Por llegar al nivel de senior. Y ya que llegaste al nivel de senior, ya llegaste como esa nueva, nueva área de salarios altos. Y ya estás a gusto. Pero ahí ya empiezas a ver como otras cosas, ¿no? Como lo que decía Teresita. Entonces, sí, creo que ese es un punto muy importante. Otro que hubiéramos que hablar es hacer networking, ¿no? Este, hablamos ahorita, mencionabas tú, Teresita, la parte de redes sociales, de LinkedIn o LinkedIn. Este, cómo empezaron ahora sí que, a sacarle provecho, ¿no? Este tipo de herramientas. Por supuesto, ser parte de una comunidad como Datalab, ¿no? Este, asistir a todos los eventos de Datalab. Virtuales y presenciales. Virtuales y presenciales. Activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y también activar en Facebook, ¿no? Las notificaciones de que les avisen todas las cosas que subamos. Porque, de hecho, ya tenemos varias cosas, ¿no? Que van a apoyar esta parte de networking durante este año. Este, y el evento como el Social Data Challenge, van a ver que va a estar muy padre este año, ¿no? Entonces, deben estar atentos, ¿no? El networking no va a faltar. Claro que sí. Otra cosa que yo creo que nunca es tarde para nadie. Esto del networking a veces te lleva a tener un mentor. ¿Quieres aprender algo? Y yo creo que el camino más corto es preguntando. Sí, sé que no me vas a dar una clase de algo, no sé, como por ejemplo de Computer Visions. Pero sí me vas a dar una lista de key conceptos que debo de entender para empezar. Y eso no es fácil que los encuentres en ningún lado, ¿no? Además, la experiencia de otras personas es algo a tomar en cuenta porque muchas veces uno aprende en cabeza ajena. Te ahorras tiempo. Y créanme que el tiempo, pues, ahorita es factor, ¿no? O sea, vean, ya se nos fue enero. A mí, sinceramente, este enero se me hizo muy corto. A mí también. Yo no entendía los memes que decían 45 de enero. Y yo, espérate, va muy rápido esto. Va muy rápido. A mí también la percepción de este enero sí fue rapidísimo. Otros eneros sí se me han hecho largos, pero este... Todavía sigue saboreando la Navidad. Sí. Sí, sí, los tamalitos, pero bueno. ¿Tú qué les recomendarías, Dani? Híjole, no sé. Este, digo, aparte de la que ya se mencionó, tener el respaldo económico. No sé, yo diría que si hay cierta urgencia de trabajar y tienen la oportunidad de hacerlo por, este, como proveedores sin contrato fijo, pues, a lo mejor es buena opción para no comprometerse, como platicábamos al principio de, si no te vayas a comprometer a un mal contrato laboral y no tienes la urgencia de dinero, pues, órale, a tratar de venderte por ti mismo y utilizar las habilidades que ya tienes para sostenerte en este tiempo, en lo que logras estabilizarte de nuevo. Este, sí, pues, no sé. Nada más. Otra cosa que agregaría es, pues, sigue aprendiendo por tu cuenta, ¿no? Diego, hace rato Teresita mencionó la parte de herramientas internas, pero también el hecho de mantenerte siempre actualizado. Yo en lo personal, no sé, nunca me han gustado tanto las certificaciones. Me dan, no sé, me dan flojera, ¿no? Le hago a veces mucho paper, pero no es así de, ay, sí voy a sacar una certificación del tema de este paper. Pues, claro que no. Entonces, no digo que se tengan que certificar per se. Sé que muchas empresas lo buscan las certificaciones. Es un plus. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? Es un plus. Este, pero si no, también capacítense, ¿no? O sea, sigan estudiando nuevas tecnologías. Las que les vean futuro, háganlo. Sé que ahorita la computación cuántica está muy en pañales todavía para que llegue como a, ahora sí que a la industria per se, ¿no? Del día a día. Pero pueden empezar a inspeccionar una que otra herramienta, ¿no? Al menos entender los conceptos básicos, ¿no? Los introductorios para que puedan leer información al detalle. No sé, algunas otras herramientas como lenguajes de programación como Julia, ¿no? Que pudiera llegar a ser un lenguaje que tome más relevancia en los siguientes años, ¿no? Este, como hoy en día lo es Python. No lo sé. Este, que al final del día, si la herramienta o el lenguaje no llega a ser lo esperado, lo especulado, es aprendizaje, ¿no? O sea, te dio una herramienta más y creo que nunca hay que arrepentirnos si fue algo que te ayudó a pensar de una forma diferente, ¿no? Este, y siempre es bueno, ¿no? Entonces, tratarse de mantener actualizado, también no quiere decir que sacrifiques tu vida personal por ello. Pero si esa es una planeación de decir, oye, al mes puedo sacar como un curso, no sé, de cursera, de Udemy, no se me hace mal uno al mes. Si puedes sacar dos al mes, excelente, ¿no? Uno cada 15 días, dependiendo obviamente de las horas. Pero si no hay una planificación, pues va a ser imposible. Sí. Y es importante planificar porque a veces es tanto el boom de tecnologías que hay en el mercado que quieres saber todas y eso no es posible. Es un mal uso de tu tiempo. O sea, sinceramente está padre saber que existen y poder tener la opción de decir, ah, yo escuché que para eso existe esto. Pero ahora sí, cuando digan, ah, pues suena buena opción, ah, pues ahora sí mete de fondo, investiga y todo eso. Pero no malgastes tiempo aprendiendo tecnologías porque están hot. O sea, porque son el boom ahorita. Sinceramente no es un buen uso del tiempo. Entonces, pues sí, planear creo que es algo que debemos hacer desde siempre, desde que estamos en la escuela, pero no lo hacemos. Entonces, eso nos ahorraría bastante tiempo. Sí, y bueno, algo que nos ha tocado mucho ver aquí en Datalab es que hay muchas personas que quieren incursionar en esta área porque se dijo, ¿no? Desde el 2017 que la ciencia de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI. Ya no sé qué tan cierto sea esto, pero lo que sí es cierto es que gracias a los datos existe lo que ahorita trae loco a todo mundo, ¿no? GPT. Entonces, pues bueno, es un área donde hay mucho por detrás. No digo que solo los datos brutos. Hay mucho que se hizo detrás y hay mucho que explorar en todo el área de la ciencia de datos, muchas verticales. Entonces, es un área muy padre y si ustedes se quieren cambiar a esta área, pues siempre van a contar con el apoyo del grupo de Datalab que está en Facebook, en el cual ustedes se pueden unir libremente y preguntar también de la misma manera todo lo que quieran saber. Yo sigo viendo muy sexy la área, ¿eh? No, digo, fuera de broma, me encanta mucho esta área, me encanta seguir estudiando. Y al menos desde mi punto de vista, creo que puedes desarrollarte ingenierilmente en el área de management, pero también en el área teórica, ¿no? Que era lo que está comentando Teresita. Hablamos mucho aquí en Datalab de los algoritmos, ¿no? El abrir las cajas negras, ¿no? Y abriendo las ciencias de datos y demás. Entonces, hay bastante, ¿no? Yo estudiando los temas que hemos estudiado, ¿no? Ya sea de alguna tesis o lo que sea, de redes neuronales profundos y demás, de las últimas arquitecturas, transformers, ¿no? Todo lo que a ustedes se les puede llegar a ocurrir para aplicaciones de NLP o de computer vision, sigue habiendo bastante que investigar, ¿no? Con las attention layers y demás, ¿no? Entonces, hay carrera para largo, ¿no? Desde la parte teórica, la práctica y la de management, todo dentro de esto de ciencias de datos. No hay bastante. Entonces, es promisorio. Sí, definitivamente otra opción. Pues, no sé, ¿tienen alguna recomendación para hoy? ¿De dónde estuvimos sacando esas estadísticas de las que estuvimos? Pues, de hecho, está curiosa la página, ¿no? Pero se llama Layoffs for your information, ¿no? Que vendría siendo Layoffs. Layoffs.fy. Fue de la página que estuvimos sacando. Y, pues, bueno, ellos están también sacando información, ¿no? Por ejemplo, de TechCrunch, de Bloomberg y de otras plataformas. Entonces, pues, bueno, ahí fue donde estuvimos viendo algunas gráficas muy interesantes. Entonces, también lo pueden echar ojo si quieren. También está otra página, ¿no, Dari? Sí, estuvimos revisando también. Era un meta-análisis igual que hicieron por ahí. La página se llama 365 Data Science. 365 Data Science. Y ahí hicieron un análisis muy interesante. Sí, digo, como platicamos, hay que tomar con pinzitas esto. Porque no estoy seguro de la calidad de los datos o de cuál fue el origen. Pero no está de más ver ahí los demográficos y de lo que se sabe de los despidos. A quiénes despidieron. En qué meses se hicieron los despidos. En qué áreas. Curiosamente, decían, la más afectada es el área de recursos humanos. Y no tanto la de Ingeniería de Software, que es el segundo lugar. Muchos datos interesantes por ahí. Bueno, no sé, el link lo cerré hace rato porque se trabó el video de esta cosa. Pero por ahí si lo buscan, 365 Data Science Layoffs, seguramente salen las primeras. Muy bien, pues ahí nuestra fuente de información para hoy. Y, pues, bueno, este tema no termina aquí. Va a seguir y a seguir. Como dice Dani, ojalá ya sea la última ola. No lo sabemos. No sabemos. No depende. Depende de muchos factores. Muchísimos. Y, pues, no somos expertos en ninguno. Entonces, pues, no nos queda más que estar al pendiente de lo que está sucediendo. Creo que es buena práctica, pues, mantenerse informado. No por el morbo o por otra cosa, sino, pues, para tomar las cosas como son. Como son y estar preparados para cualquier cosa. Oye, tú misma lo dijiste, aprender en cabeza ajena. Tú misma lo dijiste. Así mero. Muy bien, pues. Si nadie tiene nada más que recomendar. No por el momento. Sigan a Datalab. Van a ver que ahí tenemos mucha información. Muchas recomendaciones también. Pues, entonces, así como concluimos este capítulo de estidos masivos, principalmente en el área tech, hay que seguir informándonos y ustedes pueden seguir informándose a través de nuestras redes sociales. Recuerden Datalab MX en todas nuestras plataformas. Síganos para más información respecto a este tema, pero también acerca de nuestras actividades, que como comentaba Rubén, tenemos muchísimas agendadas para este año. Entonces, sigan en contacto y también estamos abiertos a sugerencias. Igual nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Normalmente respondemos rápido. Y si quieren una comunicación más directa, datalab101 arroba gmail punto com. Ahí estamos y, pues, seguimos en contacto. Nos escuchamos. Nos vemos para los de YouTube. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.